hola que tal mi gente hola que tal redis sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo lo que les traigo en el día de hoy es algo bastante impactante algo impresionante relacionado directamente con el caso de tekashi 69 mi gente ha llegado la hora del juicio final para tekashi 69 así es porque ya están hablando en el juicio ya hablaron de hecho tengo los audios de tekashi 69 de lo que habló en el juicio cosas muy impactante que yo sé que ustedes quieren escuchar pero antes de empezar este vídeo quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de instagram que está apareciendo aquí en pantalla anda búscame como de max ready para que no te pierdas de ningún like de ninguna publicación de ninguna noticia relacionada con tekashi 69 o de algún cantante urbano del género así que mi gente vamos a comenzar bueno mi gente antes de empezar con las grabaciones del juicio final de tekashi 69 que lo vamos a estar escuchando aquí mismo en este mismo vídeo quiero comentarles que no pasó solamente eso sino que tekashi 69 se declaró culpable de haber agredido a su ex novia por cargo de abuso doméstico bueno a decir verdad tekashi 69 ya se había declarado culpable de este delito hace mucho tiempo atrás pero fue en esta semana donde se determinó todo actualmente tekashi 69 tiene un acuerdo con el gobierno de los eeuu de cooperar y contar todos los crímenes que ha cometido alrededor de su vida a cambio de todos esos crímenes que iba a contar tekashi 69 el gobierno prometió no procesarlo no culparlo absolutamente de nada o culparlo de hecho porque obviamente cometió crímenes pero en lo más mínimo o sea le iban a tirar la más mínima condena a tekashi 69 entre uno de esos crímenes que él le declaró a los oficiales al fbi al gobierno estaba del que él había abusado sexualmente de una menor de edad bueno como les decía el gobierno a tekashi 69 le prometió no hacerle absolutamente nada porque a ellos no le interesaba nada de hecho el caso de tekashi 69 más le interesaba el caso de las pandillas que están alrededor de tekashi 69 donde 69 estaba metido hasta el forro un millón de crímenes ustedes no se imaginan todas las pandillas que andan alrededor de los eeuu en el lugar donde estaba tekashi 69 y todos los crímenes que se han cometido o sea en eso es donde están interesados el gobierno de eeuu los del fbi mi gente los federales de verdad que eso es lo que más les interesa una de las pandillas más importantes que está buscando el fbi son los de street blood los cuales eran de la pandilla de tekashi 69 y estaban haciendo todas las cosas que hizo el pandilla la cual está desapareciendo poco a poco ya que tekashi los está sapeando a todos tekashi está revelando todo el domicilio los nombres los apellidos entonces van directamente a buscar a esas pandillas y están desapareciendo poco a poco y obviamente el caso de tekashi 69 se disuelve con el tiempo cada vez queda mucho menos para saber si que tekashi 69 queda libre o va a quedar preso unos años como le pasó a no el doble a toda esta información se pudo confirmar oficialmente a través de la página de vulture donde confirman que tekashi 69 estuvo admitiendo la violencia doméstica desde el 2011 hasta el noviembre del 2018 demasiado tiempo y por lo que sabemos no sólo cometió violencia contra sara molina sino que también contra muchas otras mujeres para los que se preguntan quién carajo es sara molina cómo es que sara molina fue agredida y por qué tenemos el nombre de sara molina bueno eso lo pudimos confirmar porque hay un vídeo subido a youtube por la misma sara molina donde muestra todas las pruebas de que tekashi 69 la estaba agrediendo pone todo con lujo y detalle lo que pasó cómo fue que tekashi 69 la golpeó contó absolutamente todo e incluso mucha gente se le amontonó mucha gente se le subió encima la querían abofetear golpear en los comentarios porque le decían por qué lo subiste ahora por qué no lo subiste antes cuando tekashi 69 reciente estaba golpeando cuando tekashi 69 reciente estaba haciendo eso por qué no hablaste en ese momento y estás hablando ahora que tekashi 69 está más jodido que nunca entonces esas fueron las críticas que le hizo la gente muchos fanáticos de tekashi 69 también que la chica no habló antes y habló ahora puede que haya sido porque ella en el tiempo en el que la golpeaba aún seguía enamorada de él o porque tenía miedo de que tekashi 69 en ese tiempo tenía mucho poder tenía mucha fama mucha gente mucho dinero ustedes saben que el dinero hoy en día compra todo y quizás la chica tenía miedo y habló ahora pero eso es lo que mucha gente no entendía y no sabía por qué carajo la chica había publicado tan tarde esas pruebas así que mi gente como pueden ver el caso de tekashi 69 está como la mierda creo que tekashi 69 le van a dar como unos 30 40 años quizás va a quedar libre quizás no va a quedar libre si es que coopera con la policía pero ustedes saben que eso a vista de muchos pandilleros a vista de mucha gente que está en el género que canta ustedes saben que en el género hay mucha mafia en el género no sólo hay cantantes profesionales no sólo hay personas que a ustedes les gusta sino que también hay mucha mafia y lo pudimos ver con tekashi 69 o sea hay muchas personas que le tienen malas a tekashi 69 que lo odian hoy en día por todas las cosas que está haciendo pero mi gente como les dije al principio vamos a reaccionar a los audios oficiales del juicio de tekashi 69 que acá mismo lo tengo esto dura aproximadamente un minuto y 20 segundos así que vamos a escuchar atentamente yo creo que ustedes estén atentos porque vamos a hablar sobre esto vamos a sacar lujo y detalle de cada uno de los audios que está aquí así que escuchemos esto muy importante ok ok que le están preguntando la edad obviamente ponen una imagen ahí del momento obviamente donde tekashi 69 estaba en el juicio de verdad que es impactante que suelten estas cosas te lo juro wow no sabía que lo hay que lo llamaban bix carajo hey debe ser impactante estar en ese momento en el juicio donde te están preguntando tantas mierdas de verdad que que pena por tekashi que pena por tekashi a ver qué más dice aquí en un momento decidió cooperar con el gobierno ok él está diciendo que después de que lo arrestaron inmediatamente cooperó con la policía quizás dijo toda la información quizás no dijo toda la información pero él está admitiendo que cooperó con la policía what the fuck estamos viendo todo con lujo y detalle carajo oh mi gente mi gente mi gente ustedes observaron lo que acaba de decir tekashi 69 escucharon para los que tiendan en inglés ahí estarán los subtítulos pero miren esto por favor a tekashi 69 el juez o el abogado demandante no sé quién carajo fue le preguntó a tekashi 69 de qué crímenes te declaras culpable ojo ojo que aquí lo está diciendo él no lo estamos viendo por alguna noticia no lo están viendo en demax ready en brian trap lo están viendo aquí por su misma boca miren esto él se declara crímenes violentos tiroteos y distribución de drogas carajo o sea por por admitir por declararse culpable por todos esos crímenes a él le pueden dar como unos 30 años te lo juro 30 años o cadena perpetua viejo si tekashi 69 sale de ésta sería un milagro de verdad o habría plata por debajo de la mesa pero viejo mira por lo que se está declarando culpable distribución de drogas crímenes violentos estamos hablando de muerte asesinatos viejo mutilaciones quizás tiroteos drogas distribución de drogas es como que tekashi 69 tiene todos los delitos del mundo que se cometen los más fuertes carajo así que mi gente ahí estuvo ahí estuvo el audio para los que lo quieran escuchar con más atención para los que aún no crean lo que está pasando se lo voy a dejar en la descripción le voy a dejar el vídeo también de la chica que acusó a tekashi 69 de que había abusado de ella donde están todas las pruebas también estará todo en la descripción así que eso mi gente muchas gracias por haber visto este vídeo le voy a estar informando lo último que esté pasando con el caso de tekashi 69 si que queda libre si que queda preso de por vida todo se lo voy a estar informando aquí no olviden seguirme en mi cuenta de instagram que estará en la descripción también e ir a escuchar mi nueva canción whole school que estará en mi canal de música así que nos vemos pronto muchas gracias adiós redis a mi ok el verano de ella está muerto entonces el chico reemplazaría todo eso el chico la tiene loca al parecer vieron esas miradas del principio como como se miraban los dos estaban como hipnotizados yo no sé qué estaba pasando en ese momento fue un poquito incómodo se imaginan lo que será grabar esa escena como que ella se está mirando y tan así que sensación no tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura con tabaco en la boca y 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